A ver, vamos a dejar eso un momento porque tenemos actividades presidenciales. Sí, claro. Vamos un momentito con ello. Está Yuli Guevara en el lugar. Yuli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá la marca en este trabajo intenso que estamos haciendo a nivel nacional para tener estas reuniones con las autoridades electas, los alcaldes distritales o los alcaldes provinciales, para articular criterios y poder garantizar que su gestión, que inicia el 1 de enero del año 2019, sea exitosa. Para ello, estamos trabajando de manera simultánea en todas las regiones del Perú para que a mediados de diciembre tengamos reuniones con todos los alcaldes electos. Y hoy, iniciando esta semana, lo hacemos con los alcaldes electos de Cajamarca. Nos vamos a reunir en el distrito de Jesús, donde tenemos un trabajo de dos días. Empezamos hoy a las 9 de la mañana y terminamos mañana articulando todos los sectores entre el gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional al cual representan. Cajamarca tiene muchas expectativas, señor presidente, por muchos proyectos pendientes, como la presencia de Chonta y otros más. Y efectivamente, y de esto vamos a trabajar. O sea, esta es una reunión de trabajo donde nos adelantamos para no perder tiempo. Este tipo de reuniones no se han hecho nunca antes. Hemos, desde 1980, es que hay elecciones ininterrumpidas de autoridades municipales. Y siempre han ganado las elecciones los alcaldes, han asumido su gestión y se los ha dejado solos para que vean cómo conocen de administración pública y cómo comienzan a desempeñar. Una gestión de los alcaldes de 4 años es corta para perder el tiempo. No queremos que se pierda y por eso hoy estamos en Cajamarca para garantizar un trabajo efectivo. En el momento que nos reunamos allá, podremos ampliar sobre este trabajo. Mientras que vayamos a Cajamarca, a la reunión de Cajamarca, vamos a ir a hacer una supervisión del puente Tingo. Es un importante proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a ver cómo él avance porque tenemos que asegurar de que en este año se termine este importante proyecto. Luego estamos en el Distrito de Jesús y ahí los invito a los medios de comunicación para que puedan seguir este tipo de reuniones que son sumamente positivas. Presidente, ¿el mensaje para el tema de corrupción? ¿Usted tuvo con el presidente de Uruguay, Tabaré Baje, respecto a este asilo que ha solicitado Alan García? Mire, este tema para nosotros es de suma importancia y entonces correspondía a que como mandatario del Perú tenga una comunicación con la máxima autoridad de Uruguay. Por eso ayer a las 5 de la tarde me comuniqué telefónicamente con el presidente de Uruguay. Tuvimos una conversación entre 7 y 8 minutos donde le planteamos la importancia de este tema para que respetando obviamente a la decisión que tome Uruguay pondere la posición de Perú que va a ser expuesta a través de un documento que haremos llegar a más tarde del día de mañana a la República Oriental de Uruguay para que puedan tener todos los elementos de juicio para que tomen la mejor decisión respecto al asilo que ha pedido el expresidente. ¿Cuánto podría tender la respuesta de Uruguay frente a lo que el gobierno peruano está impulsando que es la lucha anticorrupción? Mire, yo le hice referencia al presidente de Uruguay que recuerde que en el mes de abril aquí en nuestro país, en el Perú se llevó a cabo la Cumbre de las Américas y que reunieron los presidentes y jefes de Estado de las tres Américas América del Sur, América del Centro y América del Norte aquí en nuestro país tratamos el tema de la gobernabilidad y la corrupción en nuestros países y que finalmente suscribimos nosotros un acuerdo el acuerdo de Lima donde nos comprometimos todos los presidentes a luchar frontalmente contra la corrupción esa corrupción que no reconoce fronteras y que por eso necesita el trabajo conjunto de los presidentes y jefes de Estado para combatirlo le hice el recuerdo pero finalmente los argumentos de la posición peruana serán expuestos a través de un documento debidamente sustentado que a más tardar el día de mañana haremos ¿Hay un salvoconducto en caso de que Uruguay atiende el pedido de Alán García? ¿Pueda ser imputado? Mire, no quiero entrar a más detalles nosotros, como hemos dicho ayer en un tweet que como presidente lo manifesté es lo único que reafirmo aquí en el Perú como pueden constatarlo todas las fuerzas políticas no existe persecución política aquí en nuestro país existe un pleno Estado de Derecho todos respetamos la Constitución y respetamos las leyes y en consecuencia esa es la forma de comportamiento y lo sustentaremos adecuadamente ¿Y el salvoconducto si es que se lo pide? No adelantemos circunstancias estamos en una etapa del proceso y tenemos que abocarnos a hacer... Señor Martínez el gobierno se está volviendo un poco popular ¿Cómo decirle por la encuesta de Ixsus? Mire, tomar los resultados de las encuestas como lo que son como una evaluación coyuntural de la situación de nuestro país y nosotros seguimos trabajando así como ahora en función del progreso y el salón del país Hay una segunda vuelta electoral ¿Cuál es el mensaje en Cajamarca? No, en Cajamarca mucha responsabilidad depende de los ciudadanos y ciudadanas de Cajamarca que elijan a su próximo gobernador Tienen que hacerlo analizando a los dos candidatos y que finalmente tomen los cajamarquinos la mejor decisión De este tema seguimos conversando en el transcurso del día que vamos a estar trabajando en Cajamarca Muchas gracias Gracias Muy bien, declaraciones del presidente Martín Vizcarra a su llegada a Cajamarca y varias cosas que ha mencionado Primero que se va a reunir con los alcaldes ya electos en Cajamarca para una serie de coordinaciones respecto a la toma ya de sus respectivas gestiones el próximo año y luego también ha hablado por supuesto sobre este pedido de asilo político a Uruguay Ha mencionado que ayer ha hablado con el presidente Tabaré Vázquez precisamente para ver las coordinaciones sobre qué se va a hacer respecto a este pedido y si se tomará una decisión positiva o no así que están en la espera precisamente porque se está evaluando el tema ¿Qué pasará? Si se le da o no No ha querido responder respecto a ese tema solamente que ha mencionado que no hay ningún tipo de persecución política en nuestro país del Museo Moral Ex Selector